¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar unas galletitas que son la mar de cookies y la mar de ricas. Se tratan de unas galletas vialesas. Vamos a trabajarlas muy suavemente porque estas galletas son muy delicadas, pero también es delicado su sabor, ya que quedan de re chupete. No me enrollo más. Ingredientes en la cajita de información o después de esta intro. No os mováis de ahí porque comenzamos. En un bol vamos a poner la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente y la vamos a batir un poquito para suavizarla y hacer la pomada con la batidora de varillas. Si no tuvieseis podéis hacer la mano también con una espátula, tenedor, con lo que tengáis que podáis mezclar en condiciones. Cuando hayamos batido un poquito la mantequilla vamos a añadir el azúcar glas y también vamos a añadirle media cucharadita de esencia de vainilla. Y volvemos a batir. Ahora vamos a añadir la harina y vamos a añadir también la harina de maíz. Y esto lo vamos a tamizar. Y cuando esté tamizado vamos a añadirle también una puntita de levadura química o levadura royal que no fresca o de panadero. Y vamos a volver a mezclar para integrar todos los ingredientes. Cuando lo tengamos todo bien mezclado vamos a añadirle una cucharadita de leche. Y vamos a volver a mezclar. Esta vez vamos a mezclarlo con la espátula para adherir todo muy bien. Y ya tenemos lista la masa. Como veis se compacta porque se compacta al tocarla con la mano pero es muy esponjosa y muy, muy suave. Tenemos que conseguir esta textura. Es una textura que no va a perder su forma pero que no está dura tampoco. Si no, no la podríamos trabajar. Deciros también que este tipo de galleta es muy, muy quebradiza. Así que tendremos que ir con muchísimo cuidado. Vamos a meter esto en una manga pastelera y vamos a ir formando nuestras galletitas. Vamos a utilizar una boquilla grande de estrella y como he dicho vamos a ir rellenando nuestra manga pastelera. Vamos a ir cogiendo la masa y la vamos a ir añadiendo en nuestra manga. Preparamos una bandeja de horno con papel vegetal o papel para hornear. Y estamos también precalentando el horno arriba y abajo a 200 grados. Y vamos a ir haciendo nuestras galletas. Habrá que apretar un poquito pero poquito a poco irán saliendo. Aquí tenemos ya hecho el tema de poner las galletas con la manga. Tengo que deciros varias cosas. Una, es bastante complicado hacer las formitas ya que la masa es bastante espesa. Si por lo que sea os pudiese pasar que veis que os cuesta muchísimo que salga y tenéis que hacer muchísima, muchísima fuerza ya sé que es retroceder de nuevo pero deberíais de sacar la masa de galletas de la manga y añadirle media cucharadita de leche más para que así os sea más fácil. ¿Por qué esto no lo he dicho antes? Porque va a depender de muchos factores. De cómo esté la mantequilla dependiendo del lugar donde estéis. Del tipo de harina del tipo de la manga que también yo por ejemplo utilizo de silicona y es un poco más costoso. Bueno, pues ya sí que sí. Dicho esto y también diciendo que se me olvidaba hay que dejar un huequecito entre galleta y galleta vamos a meterla al horno a 180 grados arriba y abajo durante 7 u 8 minutos o hasta que esté ligeramente dorado. Pues ya, ahora sí que sí nos vamos al horno. Y después de exactamente 9 minutos que es lo que ha estado en mi horno pero ya sabéis que cada horno es un lío y cada horno es una historia. Solo tenéis que ver que quede el color exactamente igual que este. Ligeramente dorado pero que queden paliduchillas un poquito blanquitas. Vamos a esperar a que se enfríen un poquito pero como veis ya se despegan uy, como quema. Fácilmente de la bandeja. Eso sí, para trabajarlas tiene que ser súper delicadas ya que se parten en chas las miras y se parten. Bueno, pues yo me voy a esperar un poquito y mientras se van enfriando vamos a ir derritiendo el chocolate. Aquí tenemos chocolate fondant para postres. Este que es especial para cubrir las tartas, galletas o lo que más nos guste. Yo he puesto aproximadamente entre 100 y 120 gramos de chocolate. Podemos derretirlo al baño María o podemos también hacerlo en el microondas como vamos a hacer en este caso. Vamos a meterlo en intervalos de 30 en 30 segundos para que no se nos queme e iremos removiendo hasta que esté totalmente fundido. Pasados los 30 segundos vamos a remover y nos vamos de nuevo otros 30 segundos al microondas. 30 segundos y otra vez al microondas otros 30. Y así removemos y terminamos de derretir muy bien el chocolate. Las galletitas ya las tenemos frías ya las cogemos y no nos quemamos. Como he dicho hay que trabajarlas con un cuidado sublime. Y ahora vamos a coger una galleta por ejemplo esta y vamos a coger el chocolate vamos a introducir la punta escurrimos bien el exceso y hacemos lo mismo por el otro lado. Cuando le hayamos quitado el exceso lo vamos a poner de nuevo en la bandeja de horno y vamos a esperar a que seque. Lo mismo vamos a hacer con todas nuestras galletas. Y ya tenemos bañadas nuestras galletas. Ahora solo tenemos que esperar a que el chocolate se enfríe y esto lo vamos a hacer a temperatura ambiente ya que estas galletas no las podemos meter en la nevera. En cuanto el chocolate esté frío ya estarán listas para quitarlas del papelito y comer. Bueno pues entonces cuando esté frío os lo enseño. Y aquí tenemos nuestras galletitas vianesas. Son la mar de cookies y además tienen un sabor que nos van a transportar a las típicas galletas de mantequilla de toda la vida que son tan blanditas y con un sabor tan jugoso que nos van a volver locos. Pues nada que hoy así que sí no me puedo esperar más y voy a probarlas. Y aquí tenemos nuestras galletitas vianesas. Ya habéis visto que cosita más bonita. Dan penas vamos comerlas probarlas yo las dejaría así expuestas como en un museo. porque es que son súper súper bonitas pero ya de sabor bueno yo ya no me puedo esperar más voy a probar esto. Son extremadamente deliciosas de verdad. que cosa más más rica y además para los que no os guste demasiado el dulce a niveles estratosféricos o como se diga eso esta es una receta de 10 además también podéis hacerlo sin chocolate que dan más cookies y le dan un toque pero bueno también las podéis hacer así tal cual sin nada solo lo que es la galletita y con la forma que más os guste que os van a quedar igual de ricas pues nada cocinillas dadle a like suscríbete al canal comparte estas galletitas que están diciendo compartidme y así me ayudaréis muchísimo y comentadme en comentarios si queréis que prepare alguna cosita o cualquier duda que tengáis y así que sí me despido con estas galletas nos vemos en la próxima receta y os mando un besote muy gordo chao está muy bien un besito un besito y así un besito